Platicamos con Tracy Sainz, la protagonista del polémico video Fuiste Mía de Gerardo Ortiz. En dicho video es víctima de violencia física. Ya se publicó una revista en la que posa totalmente desnuda. La modelo nos platica si se sintió nerviosa. Sí, un poco al principio. Poco a poco se me fueron quitando los nervios. Le preguntamos si alguien en su familia había sido víctima de agresiones por parte de un hombre. No. Si tú lo fueras, ¿qué harías? Pues yo tomaría las medidas correspondientes y haría algo al respecto. No me quedaría con los brazos cruzados. La popularidad de Tracy ha aumentado considerablemente. En redes sociales tiene más de un millón y medio de seguidores. ¿Y qué piensa hacer? ¿Hacia dónde pretende llevar su carrera a la sonorense? Quiero seguir trabajando en la actuación, en el modelaje y también me gustaría cantar de manera profesional. ¿Cantas? Sí. ¿Qué género te gusta como para cantar tú? Tengo muchos géneros en mente. Todavía no me decido por qué escoger, pero va a ser algo que le va a gustar mucho al público. Este reto. Vamos a cantar una canción. Señores, esto es Tracy y Chano Jurado. Pero qué clase de rumbo. Pa, 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 la que yo cogí anoche, que, que, que. No recuerdo lo que sucedió. Wiki, 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 wiki. Si necesita reggaeton, dale. Dale, sigue bailando a mi nojare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Soy Chano Jurado. Seguimos en hoy. Sí. S, 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 S,